Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suerte al ser, pa' perrear Pa' tu y te equis, pa' entonar Yeah Salió de roce a tola Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entola Ey, ey Uno prendido y el otro está enrola Ey, ey Hoy es el día por si no me has probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey La loquita es un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos enchulados como Belinda Menejame la chapada hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, ey, ey No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey, ey, ey Si el DJ fuera pastor nos casamos aquí mismo Ey, ey, ey Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Ey, ey, ey Fercho Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa el Poblao Ey, ey Todo perdido y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro están rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey Wow Mami, bronceadita, solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chima y cara mejor Negro del bolso, negro los Estaba triste pero no voy Tiene rositas y no de hoy Bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exotica, bandida Una bebé real G por vida Capital Music Lo rico que te comía Te confes, pero sabes que eres mía Me montan en el ritmo y porque todavía Pensando como los locos Casi no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Y yo quisiera volver Pero es que hice tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto This is all the rest Pensando como los locos Casi no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tampoco No me conviene tampoco Que quiero morir con el corazón roto Siempre pienso en ti cuando erró Y prendo un blog Recuerdo tus tatitos mojados en mi balcón Mi intento me decía que tú eres un error De todas mis decisiones, tú fuiste la peor Me encanta, pero no me conviene Habla toda esa mierda en las redes Pero tú y tu novio saben que yo soy el nene Yo sé que no es lo mismo cuando te viene Esta bichita, esta pelda, él no la tiene Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño aunque no hablamos Todo el mundo está en la mierda, pero yo volví te gano Todas tus amigas te dicen que soy un diablo Pero tú me conoces, soy más puro que un kilo pablo Uva Oh, 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 oh Estaba viendo nuestras fotos Y pensando como los locos Ya volviste a ambos esos tres rotos Brrr, freaky, rompimos una piqui Por la mitad vete conmigo, miti, miti Baby, no sigas jugando conmigo Que te la meto como ocurre en Golden State City Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Te quiero morir con el corazón roto Mi vida se inunda y me monto en el yesco Hasta los papelones, baby, te los agradezco Todas las depresiones sé que me las merezco Porque siempre estoy pidiendo mucho más de loco fresco Pero sin ti me enamoré de la vida Lo que sube siempre baja Y si le bajo ríete de mi caída Me dicen que están vistos con las nuevas amigas más felices Haciendo fila que mentira Y me agravé de pendejo sin birrete y sin la toga A lo mejor siempre fuiste la cabrilla o la soga En droga se nos caen Lo vuelvo como la soga Ese culo se me antoja Pero no ando en paradoja Mami, corazón roto, cámbialo por otro Y la to' amiguita que no le quede mi foto Baby, si antes no perdona, pero así que estoy devoto Y con algún toto más rico al golpe voto Ya pasó, tu tiempo ya pasó Pues pa'l carajo, si pa' ti esto no vale na' Tú me quieres ver rogar y eso nunca va a pasar Pensando como los locos Casi no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Mi amor Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más Y a ninguna le copio Si no parchaba mala jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te dejé Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo No lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora? Los 14 de febrero Me tienes depresivo Cazerbero La mente alcohólica La mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only fan Y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sony Chamo de afán Y pero el corazón en ti Veo tu foto Y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame a los boys Te dedico una canción de Prince Roy Cheque el celular Tú a mí no me quieres El puto final Yo puse paleto Y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta Te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero X tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Si nos ponemos más serios Mala vuelta Hacemos otra vez en esta cosa Que si un vaso Don't need it, don't need it Ay, suerte Patamos nunca hablarnos de amor Vamos a alejarnos mejor Ven llamar cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruta verte en ropa interior Así que tú te vengas todas veces en un gol Quiero decir yo le doy mi loli pa' 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 Si me vuelve loco se chupa pa 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 pa' Se moja y ya va adicionar Pa' tu nubia una pistola que se bla 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 Que ella dice ya la y mi loli pa' 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 que ella le chupa pa pa' 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 Se moja y ya va a gole suena What the fuck Pa' tu nubia una pistola que se bla 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 You, 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 you se lo metí piche' Le di tanto bicho que hasta le embiche' No quería la leche y yo la bócalé leche Ella quería un polpillo como siete leches Es que se lo metí piche' Le di tanto bicho mierda que hasta le embiche' No quería la leche y yo la bócalé leche Ella quería un polpillo como siete leches Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Ya te tengo moja y dolor por ti chan Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Se moja ya va a adicionar Pa' tu novia una pistola que se blop, blop, blop Que ella doy si yo le doy mi lollipop Pa' que ella le chupa, pop, pop Se moja, se hoy abajo le suena Pa' tu novia una pistola que se blop, 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 blop Che, 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 yo se lo metí, piche' Le di tanto bicho que hasta la embiche' No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polvillo como siete leches Es que se lo metí, piche' Le di tanto bicho, mierda, que hasta la embiche' No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polvillo como siete leches La Dominican llegó con el puertorricán Las envidiosas toas mordidas la critican Y ella no tira puy y como quiera todas se pican Quieren aplicarle pero no la aplican Le doy pom pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G1 a un ella sabe que la quiero Desde que lo pereli, hueputa, se cremodelo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas y saber que se me va a parar Ni tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo cien polvo semanal Cuando yo te pillan cuatro más mi duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mío y tuyo es personal Pan y el En Dominica en República On mi body Viña colara en my hand And chillin' Relax Pa' la República Dominicana Pa' to' los tigueres la gran manzana Pa' los body con los tomiquetos somos pana Demo en la bucana con la mamá Juana Come on Everybody go to the discotank Did you? Stop that check A-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Tienes un acento que no sé muy bien También quiero saber Si eres de lejos y te vuelvo a ver Algo con ese flow por aquí no se ve Baby yo le llevo a donde quiera que estés Eh, eh Oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, bebé te noté que no eres de aquí Oh, oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, si esto fuera un draft Tu fuera a first pick Yo no sé si encontrarte Fue cuestión de suerte Adivina tu acento Ve y no es mi punto fuerte Pero sabes de dónde seas, mami Quiero tenerte En la cama del hotel gritando Regala, tala Regala, gana cuando baila Sé que de todo me distraiga Baby, solo avisa cuando salga, mami Para hacerte cosas que yo sé Que te gustan mientras esperamos que el sol caiga Ese cuerpito de skinny como tini Y ella no luce en bikini En la playa de su corillo Mientras pedra hay martini Los pibes siendo Willy Pero ella adentro es la mini titerita Ya va a reescuchar Y en Juanuelo y Johnson y mi mami Ojalá te quedé a dormir acá Quiero aprenderme tu nombre Pero no me dices na' Yo no sé cuándo viniste Tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla Por si me quiere encontrar Oh, eh, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, te mudaste pa' acá o viniste de trip Oh, eh, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, este fer un drago Forever speak Tú me tienes maquinando Imaginándote encima de mí brincándome El porrito y el guaro Es lo que me tiene aquí pensándote Ma' dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Te bajo pa' medallos Si te quiere escapar Una chimba como tú Es que yo me quiero robar Ma' dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Viajamos en el privado normal Solo una foto para irnos viral Diablo mami Que abuso tú tienes El cuerpo perfecto Es que rico huele Sabes que esta buena franteja Porque después de ti ahorita ya le gustan las nenas y los nenes Una nena buena vuelta mala La decepciona la transformó en diabla Y se empoderó, Alex lo superó Pa'l carajo lo mandó cuando ese pendejo volvió Ella no es como antes Le cura el corazón que le rompe otro gante Si todos los hombres son iguales, ¿qué vamos a hacer? To' lo que vale la pena no es fácil, bebé Uh, ah, teoría se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen fal Ta' persona que sea más real Teoría se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen fal Ta' persona que sea más real Oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, bebé Te noté que no eres de aquí Oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, si tú fuera un drato Te fuera first pack Real hasta la muerte, oíte, bebé Lo intocable, oíte, bebé La doble A DJ Luyan, Mambo King Mambo King, Mambo King Marajima Luyan Marajima Maluma Marajima que veo Brrrr Anuel Doble A Es que veo Siempre flow Maluma Siempre Ria G Yeah, yeah Dime los bifes Quien Dime los Bifes Oíte, bebé Ayer te vi solita Esa carita bonita Y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobaque Qué hijo de puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese llencito como te ves de corona Qué hijo de puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese llencito como te ves de corona Yo pa' montar guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu cuna en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo guarda Guarda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque, moja este flow sereno Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás loca, mami, aunque lo haces sin querer La por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el babacal Que me quitan, gana, tengo de besarte De besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Fuerte, 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 fuerte Fu, 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 lona Sigo esperándote Así me trabe, estoy pensándote Marica, no sé a quién estoy mintiéndole Que tú no estés, que tú no estés afectándome Estas p*** se pasan tirándome Yeah, y yo pichándoles Los panas me dicen que yo ya no estoy bien Tu recuerdo sigue persiguiéndome Todas las noches que voy a la disco a perrear Yo te pienso y ni sé Mami, ¿tú dónde estás? Borracho Te texteé No vas a contestar No me olvido de ti Ni de tu forma de chingar Tengo chavos, baby, pero no te tengo Siempre te pienso Cuando lo prendo Me paso en alta, me paso jodiendo Por dentro llorando Y por fuera riendo Como una sombra llevo el tiempo más extra de ti Navegando, pero sin tus labios, carme, sí Tratando de encontrarte, baby, me perdí Baby, tus amigas a mí me tienen bien ofendido Te tienen el corazón podrido Tirándome a mí que pa' un trío Siempre te pienso, baby, siempre te escribo Con la esperanza de que no te han partido, baby Una vez te amo verte, una vez contigo Quiero perrear contigo, quiero beber, yeah Diablo, baby, si te encuentro Se me va a notar porque no soy buen actor Contigo es mejor No seré el amor Me vale puta mierda, baby Yo sigo esperándote Así me trabe, estoy pensándote Marica, no sé a quién estoy mintiéndole Que tú no estés, está afectándome Estas pachas pasan tirándome Y yo pichándoles Los pandas me dicen que yo ya no estoy bien Tu recuerdo sigue persiguiéndome Todas las noches que voy a la disco a perrear Yo te pienso y ni sé Mami, ¿tú dónde estás? Borracho, te texteé No vas a contestar No me olvido de ti Ni de tu forma el chingar Que chingba son Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante en el atravieso Pero si tú le ganas ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completa Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante en el atravieso Pero si tú lo ganas ese culo eso I love you, como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, vámonos pa' Tulum Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres de mi menú Mamá si te desculpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo que ella me tiene ese culo Tú sabes baby soy tuyo que soy el número uno Cierra los ojos, te sienta en la mo Y piensa en el dueño de ese toto Ojito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Full Harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabe que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Vende otra la que este se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremalas Me rellena los peines de balas Y hasta dejé la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace toca cuando Mirándola yo le hago La 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 laut Yo tu Camero Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados par en que Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá La caben pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, ma' Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca En su cama, en el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca una recta Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos cuando repetimos la dosis Mami 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 Los dos bien bellacos, calentamos más que un Julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Y la nota explota No sé qué pasaba, tuve que agarrarme de ti fuerte A ver hasta dónde llegaba, shorty Fue la nota con la noche, pero yo no me quitaba, shorty Si yo nunca me envuelvo, pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que cega el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos, calentamos más que un Julio El Rao Rao Alejandro Cantiverio Dime lo que hay no Dime lo nino Ay, dígala, dale, lo que es, lo que es, ca-ca-ca-ca Dígala, dale, lo que es, ca-ca-ca-ca Dígala, dale, lo que es, ca-ca-ca-ca Certainly Saigo Que cuando te pruebe yo me voy a enamorar Que de esa carita no me voy a olvidar La noche está empezando, que pase lo que tengo que pasar Si tú me lo pides te lo voy a dar Baby yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda mami, yo te sigo el juego Bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello Contigo me voy a fuego Baby yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas nada, yo no sigo con eso Bien loquito en la disco, me pego bailando Y te beso el cuello, deja que se muerlan ellos Yeah, 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 yeah Diablo, mami, qué bellaquera Me estuviste mirando la noche entera W, tú eres mi vaquera Te prometo voy a tratar de venirme afuera Pero pa' adentro es que va Mami tú me tienes con la nota de va Llegaste soltera y te fuiste en eva Se vino tres veces por eso no se va Ahora mi bicho es tuyo, jamás no llevo a dárselo Los culitos por ahí, eso se canceló Vamos pa' RD, la Juca y el Barceló Un piquete cabrón, nadie va a tumbárselo Lo ten visto, chicos pa'lsenos Deja los que hablen, no hay que preocupárselo Los hay bien secos, pero pa' mojárselo Ey, ey, ey Y si tú quieres, nos hacemos evo Sé que tú eres peligro, pero yo me atrevo Y si tú quieres, pa' casa te llevo Aunque sea por un ratito, después sigo soltero Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda, mami, ya te sigo el juego Bien loquito en la disco, me apago bailando Y te beso el cuello Contigo me voy a fuego La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Si te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo to'a la historia Baby, ¿qué fue? Papu, es que muy tragadito Ya se buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río, yo me río Ya tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows No partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Baby, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Si quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Baby, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla me da yo Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Bikin a ti, nada de lo romántico Tú te ves cara, bitchy, classy Cuatro, fantástico ¿Qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie, yeah Rumbia desde que no tiene ID Se pone en mi home click Se sube la faldí, yeah Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la apata al suelo Si se hipota No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, vuelco Esta noche voy a hacerte todo lo que diga porque estoy Oh, yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitches, classy Encuentro fantástico ¿Y qué problemático? Tú tocándote Yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la mueta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira Que te coge impuesto Saca la esposa El billón me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Tú tienes cara De que eres una nasty Dover debajo de los cobles Ninguno no se compara Y mami, ese culo es game over Oh, poor boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos Y esa nalga Me la baja Hasta el suelo I say fuck that Yeah Si se me trepa encima Me mato sin bala Esa cara De que le gusta Freaking nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitches, classy Encuentro fantástico ¿Y qué problemático? Tocándote Yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantomear Te voy a correr la cuenta Wow Hey, hey Uh, uh Ferjo, ferjo Calé, calé, Caloé uh Julia Hey, this baby me go Brrr Hey, oh Mauro Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero bichar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Pereamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me trae la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de top full, la moto full de gasolíga Pitas o climachean Con la guay y ti me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Sigo esperándote Así me trabe estoy pensándote Marica no sé a quién estoy mintiéndole Que tú no estés está afectándome Esta p*** se pasan tirándome Yeah Y yo p***ándoles Los panos me dicen que yo ya no estoy bien Tu recuerdo sigue persiguiéndome Todas las noches que voy a la disco a perrear Yo te pienso y ni sé Mami, ¿tú dónde estás? Borracho, te texteé No vas a contestar No me olvido de ti Ni de tu forma de chingar Tengo chavos, baby, pero no te tengo Siempre te pienso cuando lo prendo Me paso en alta, me paso jodiendo Por dentro llorando y por fuera riendo Como una sombra llevo tiempo más detrás de ti Navegando, pero sin tu labio carme, sí Tratando de encontrarte, baby, me perdí Baby, tus amigas a mí me tienen bien ofendido Te tienen el corazón podrido Tirándome a mí que pa' un trío Siempre te pienso, baby, siempre te escribo Con la esperanza de que no te han partido, baby Una vez te vamos a verte, una vez contigo Quiero perrear contigo, quiero beber, yeah Diablo, baby, si te encuentro se me va a notar Porque no soy buen actor Contigo es mejor No seré el amor Me vale puta mierda, baby Yo sigo esperándote Así me trabe, estoy pensándote Marica, no sé a quién estoy mintiéndole Que tú no estés, está afectándome Estas p... se pasan tirándome Yeah Y yo pichándoles Los pandas me dicen que yo ya no estoy bien Tu recuerdo sigue persiguiéndome Todas las noches que voy a la disco a perrear Yo te pienso y ni sé Mami, ¿tú dónde estás? Borracho, te texteé No vas a contestar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar No te pedo, no sé... ¡Suscríbete!